Muy buen día para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. El día de hoy, mi nombre es Eugenicolás Ortiz, soy periodista de la revista Medicina y Salud Pública y vamos a tocar un tema muy delicado, muy importante, que nos compete a todos y son los casos pediátricos con COVID-19 en menores de 5 años que se han presentado en Puerto Rico. Para hablar de este tema, se encuentra con nosotros el doctor Wilfredo de Jesús Rojas, quien es neumólogo pediátrico, quien está enfocado en mejorar la salud de los niños con problemas respiratorios. Saludos, doctor. Saludos y gracias por invitarme. Doctor, primero que todo vamos a basarnos en la información que tenemos de parte del Departamento de Salud de Puerto Rico, quienes afirman que actualmente hay más de 62 niños hospitalizados por COVID-19 en la isla. Quisiéramos saber, según su experiencia y su opinión, qué es lo que está pasando con estos niños en Puerto Rico, los niños menores de 5 años. Obviamente la población pediátrica es una población que está bien vulnerable a lo que sería el COVID-19, porque aquellos pacientitos menores de 5 años son los que no están vacunados actualmente. Así que el COVID-19, pues una de las maneras de mantenerse con nosotros en la población es afectar a las personas que son más vulnerables. Así que por el hecho de que los pacientes no están vacunados, pues es que vemos toda esta cantidad de pacientes hospitalizados y toda la cantidad del incremento que hemos visto en las últimas semanas respecto a esto. Doc, según lo que usted sabe, usted nos comentaba que esto se debe pronto a temas de falta de vacunación, pero ¿podrían haber otros factores que lleven a que los niños se contagien? Bueno, ciertamente cuando vemos los niños que están en los cuidos, pues comparten con otros niños y como el COVID es un virus, pues estos virus van a estar presentes en todos estos lugares y el alto contagio de esto es posible que ocurra en estos lugares, porque pues los niños comparten entre ellos, siempre están compartiendo secreciones, cuando comparten con los juguetes, etc. Y son los niños aquellos menores de dos años que tampoco está indicado utilizar la mascarilla, así que pues ante los estornudos, la tos y todo esto va a hacer que entonces otras personas se montajen en este ringlón de edad. Así que eso puede tal vez estar influyendo que son los pacientes que tienen mayor vulnerabilidad a estas alturas. Doctor, estos casos tienen algo que ver con los niños que tienen asma, principalmente, y cómo podría presentarse en los niños que cuentan con esta patología. Sí, siempre es una preocupación el hecho de que los pacientes asmáticos pudieran ser más vulnerables a esto. Sin embargo, los estudios que se han reportado es que los niños no necesariamente tienen un riesgo aumentado de tener una exacerbación de asma por el COVID-19. Sabemos que los pacientes que son asmáticos, pues cualquier virus puede llevarlo a desencadenar una reacción exacerbante, como un ataque de asma que los llega a esa emergencia. Sin embargo, no es que los pacientes tengan un riesgo mayor. Los pacientes que hemos atendido en nuestra clínica a través de telemedicina con COVID, los síntomas que presentan pues son mínimos, son congestión nasal, tal vez un poco de tos, pero no necesariamente algo que pensemos que está afectando específicamente a los pacientes asmáticos en Puerto Rico. Y muchos de ellos, luego de varios días de aislamiento, mejoran a través del tiempo y pues las secuelas no deberían ser significativas. En pacientes asmáticos eso es lo mismo que estamos viendo, no necesariamente algo o unas particularidades específicas. Es decir, que esas son buenas noticias para los pacientes asmáticos. Es decir, que no necesariamente si un paciente es asmático, si no sufre de asma, va a tener consecuencias en cuanto a la hospitalización por COVID-19. No necesariamente, ¿verdad? Al momento pues lo que estamos viendo es que los pacientes tal vez si le da algún tipo de deshidratación, diarrea o dificultad para respirar, son tal vez las consideraciones que tomamos para admitir ese paciente al hospital. Más sin embargo, si el paciente está tolerando los líquidos, la comida y su oxigenación en la casa está estable, los papás se sienten cómodos cuidándolo en la casa, ese paciente puede quedarse en su hogar y completar el periodo de cuarentena apropiado para su condición, según la que es del CDC, y evitar que estén en el hospital. Los que están hospitalizados son los que aquellos pacientes que los pediatras durante la evaluación entienden que tienen criterios de hospitalización y que necesitan ser observados con más detenimiento en el cuidado hospitalario. Doctor, ¿y qué tan cierto podría ser que gran cantidad de estos pacientes, de estos niños, siguen un patrón de deshidratación? Como cualquier otro virus, ¿verdad? Los virus pueden llevar a cabo que el niño tenga dificultades para tomar líquidos, porque puede dar dolor de la garganta, malestar general, cansancio. Eso lo lleva a comer menos y a tomar una ingesta de líquidos menor. Y eso entonces es lo que nos hace que tengamos problemas de deshidratación. En los niños, pues, si un niño no se deshidrata por el, o sea, no se hidrata debido a que está enfermito por el COVID o por cualquier otro virus, se va a quedar en el hospital por el riesgo que tiene, ¿verdad? De desbalances en sus electrolitos. Y estos pacientes son los que necesitan líquidos intravenosos en lo que va pasando la enfermedad. A los líquidos intravenosos me refiero a sueros, para que entonces podamos hidratarlo, el paciente tenga, ¿verdad? Una hidratación adecuada y así poder entonces ayudarle a pasar el proceso de su condición lo más fácil posible. Doctor, y pues quiero, no sé, comentar algo. ¿Cómo podrían pasarla a estos niños? Y para nosotros como adultos el tener una gripa es algo muy difícil y hay veces lo vemos como algo tan fatalista. Tener COVID-19, ¿cómo es para estos niños? Según su experiencia, ¿cómo ellos viven esta enfermedad? Pues te podrás sorprender porque a los niños usualmente les va mucho mejor que a los adultos, ¿verdad? El hecho de que los niños tienen una capacidad de sanar mucho más rápida que los mismos adultos, pues ellos tratan de, ya en dos días ya la mayoría de ellos no tienen ningún síntoma. Siempre hay algunos que sí, pues van a tener síntomas más prolongados y algunos hay que hospitalizarlos, pero la mayoría de ellos toleran bastante bien las terapias de soporte que se utilizan y el monitoreo en el lugar y la mayoría no tienen problemas significativos que, pues, preocuparnos. Bueno, siempre, pues, hay que evaluar caso a caso, pues, es importante que los padres se comuniquen con sus pediatras y con sus especialistas si el paciente tiene alguna condición crónica para tomar las medidas preventivas que sean necesarias. Doctor, y ya para finalizar, según su experiencia, ¿usted qué consejos le daría a los padres para que tengan cuidado con sus niños y evitar estas hospitalizaciones? Siempre cuando, ¿verdad? Siempre es importante que el niño tenga los cuidados y las recomendaciones que seguimos los adultos en términos del COVID. El uso de la mascarilla de los niños mayores de dos años es completamente importante cuando estamos en espacios con otras personas. El hecho del lavado de manos, todavía seguimos insistiendo en el lavado de manos, el uso de desinfectantes a base de alcohol. Y si conocemos de personas enfermas, mantener el distanciamiento de estas personas y no estar cerca en lugares públicos, en lugares con una mayor cantidad de personas de lo establecido. Aparte de eso, siempre es importante que aquellos niños mayores de cinco años se puedan vacunar seguido las reglas y las guías directrices del CDC y el Departamento de Salud de Puerto Rico para que entonces podamos evitar complicaciones mayores en el, en como si fuera una hospitalización, ¿verdad? Como sería una hospitalización, dado que los pacientes con vacunas, pues hemos visto que las hospitalizaciones son menores y aparte de que una de las cosas que ocurre es que los síntomas pueden ser mínimos. Así que, hasta el momento, todos los pacientes que nos han consultado aquí en los, en los, en los, en la clínica de nosotros, eh, que están vacunados, han tenido buenos resultados luego de que, eh, se contagian con COVID y están en su casa, no necesariamente están en un hospital. Así que, eh, nuestra recomendación como pediatras es que estamos promotores de la vacunación y queremos que la mayoría, o no todos, o todos los, los pacientes mayores de cinco años que se puedan vacunar puedan entonces, eh, comenzar la escuela este próximo semestre escolar con todas esas medidas de prevención y la vacunación como una de ellas. Doctor, le agradecemos de parte de la revista de Medicina y Salud Pública por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, como decía el doctor, es muy importante tener en cuenta la vacunación, el lavado de manos, el distanciamiento social, que realmente cuidemos de, de nuestros niños para, pues, aunque a ellos no les puede dar tan duro esta enfermedad, eh, pues la idea es que no sufran y no se dé un brote masivo por parte de, de los niños pequeños en Puerto Rico. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos y gracias a todos. Esto fue todo el día de hoy, nos vemos próximamente con más aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Feliz día. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com